¿Qué es la primera campaña de salud que estamos realizando destinada para la gente de nuestra zona de influencia? En este caso, Nuevo Chao. Yo me cuido está orientada a que las personas conozcan más de su salud y también la valoren y se cuiden. Gracias a Hortifrut, estos niños pueden tener esa atención y realmente saber cómo están en su salud y qué es lo que necesitan. Yo me cuido en Hortifrut y en la comunidad. ¡Hortifrut! Hortifrut.